Entraron, ejecutores, soy Traxium y sean bienvenidos a la serie Alhersofer 1-4 con la Alemania Nazi. Estamos intentando liberar la zona que nos han ocupado mientras estamos estrellos invadiendo Polonia. No sé hasta qué punto es falla unión, o sea, no tienen ni idea de que nos podían invadir. Obviamente existe la posibilidad y teníamos toda la zona muy descubierta, encima son fuertes y tal. Por lo tanto, yo creo que era bastante complicado evitar esa invasión por parte de los británicos. Y más con la cantidad ingente de tropas que nos han traído. Pero si me queda una cosa clara, es que hay que priorizar el proteger los fuertes, o sea, el proteger los puertos. Si algo haría yo en la siguiente partida sería construir fortalezas costeras en los puertos, en las bases navales. Porque, madre mía, lo cara dura es que han sido. Lo bueno es que igual les exterminamos alguna unidad y todo, tal vez. Ahora lo veremos. No sé, no creo que realmente le terminemos quitando nada. Vale, al menos esta invasión aquí ha terminado. Vamos allá. Trotsky sobrevió a un intento de asesinato. ¡Anda! Después de una lucha violenta en su casa en la ciudad de México, el día de hoy, León Trotsky mató a un presunto asesino con el Piolet con el que este intentó atacarle. El asesino ha sido identificado como un español que se crea al servicio del NKVD. Trotsky fue el principal lugar teniente y presunto heredero de Vladimir Lenin. Pero después de fracasar en la lucha por el poder, se vio obligado al exilio de la Unión Soviética de Josef Stalin. En declaraciones a la prensa, Trotsky denunció el atentado contra su vida como otro cobarde complot tramado por Stalin para silenciar a sus críticos. Bueno, y ahí sigue el conflicto entre Stalinistas, Marxistas, Stalinistas y Trotskyistas, ¿no? A día de hoy. Vale, estos son... Creamos una nueva división. Nuevo centro de mando. A menos de este hombre mismamente. Vamos a colocarlo aquí. Ya sabéis, primero intentar contener y ahora voy a estar muy pendiente de... Ya sabéis, de evitar que me desembarquen otra vez porque la madre me los falló. Esto es un suma y estamos peleando tontamente. Podemos retirarnos. Pero me han quitado las bases navales. ¿He huido? No, sí, no. Creo que sí. Países Bajos se unen a los aliados. Bueno. Claro, se unen a los aliados, pero no a la guerra. Sí. Se une a la guerra justo cuando tenemos las tropas en el otro lado. ¡Ay! Maldición. ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlas conquistar libremente. Podemos reposicionar un ejército de estos. Naranja. No, no. No, no es este naranja, es este. Me gustaría poder trazar líneas defensivas o algo así para poderlo hacer rápidamente. Espero que no se muevan los franceses. Sinceramente. Es nuestra única esperanza. Ahora van a avanzar por ahí a saco. Ni pendiente. Bueno, es que aquí van a volver a desembarcar los británicos y tal, así que... Mierda, no nos están moviendo, claro. Se me ha olvidado de cambiar el frente. En fin, fallo en B de novato. Y hay que cruzar los dedos de que no se muevan los otros, claro. Lo bueno es que ya pillamos Países Bajos sin necesidad de tener el tema de Maginot. Pero aún así. Como se empiecen a mover los franceses, lo vamos a tener crudo. Bueno, vamos a esperar que se sitúen todos. Vale. Igual con el agrito naranja podemos ganar. No lo sé. ¿Esto qué es? ¿Qué no está... ¿Qué eso está quedando? Reino Unido. Bueno, eso espera un poco que se regenere en el tema de recursos y tal. Madre mía, lo que nos están liando, eh. Justo interviene en Países Bajos, la madre que nos ha hecho. Y digo, bueno, no pasa nada. Al menos no está interviniendo del todo. Pero sí, sí lo están haciendo. Vale, vamos a dejar que se recupere un poquito. Y intentaremos avanzarlo. Suerte que Francia no ataca por donde debiera. Vale. Vamos a trazar el plan de batalla. Sin rayarnos mucho tampoco la cabeza. ¿Puedo? Algo así. Bueno, y... Veamos que... Vale, mientras tanto esta gente... Más de lo mismo... No creo que tendrán frentes establecidas. A ver si funciona. Bueno, a ver. En el momento veo más verde que rojo. Lo cual me alegra. A ver qué pasa con Países Bajos. Si vamos avanzando en algunas zonas. Si en otras no. ¿Cuál será peor la lucha? ¿En cuál mejor? Los hibios que no pueden tener... No pueden tener todas las tropas en todo el mundo. Así que... Me da para que se empiezan a retirar los holandeses. Eso me preocupa más el frente holandés que el otro. Porque nosotros al fin y al cabo tenemos todo nuestro preso. Ya no he ocupado mucho territorio rápidamente. La ciudad principal sería Danzig quizás. Es Danzig de hecho. Podemos comerciar. Pero nos faltan bastantes cosas. Con quien sea a ti. Y el superávit no se podría ahorrar. Y quedárnoslo. Tungsteno. Portugal. ¿Qué nos queda? Caucho y Tungsteno. Tungsteno. ¿Pero quién tiene Tungsteno? Es que estamos pillando todo el Tungsteno del mundo, macho. No es de la zona ocupada. No es de las zonas enemigas, quiero decir. No es de las zonas enemigas, quiero decir. Me voy a centrar yo en la parte que se vaya quedando si me he abandonado. Voy a estar sobre Donfit. Vale, industria. Supongo que liberada. No. Es que no es que liberemos industria. Es que no terminamos de... O sea, no paramos de construir, por lo visto. ¿Cómo va esto? Ahora estamos reparando edificios, bueno. Está bien también. Y por aquí veo australianos. Aquí... Me han desemarcado los australianos. Ah, esto va a ser muy pesado. ¿Listo? Vamos a intentar mandar algo rápido para levantar cara. A medida de lo posible. A ver cuántos nos han traído. El rollo es del grande. Hemos entrado en el territorio. De momento. Ay. Tenemos cinco industrias más. Increíble. Vamos a empezar a abrir otra línea de producción de algo, seguramente. Creo que se lo tienen un par de unidades. La cual me alegra bastante. Aquí se han concentrado. Países Bajos ha capitulado. Adolf Hitler ha anunciado que la cobarde nacional holandesa ya no podía soportar la presión de la presencia abrumadora de fuerzas alemanas en todo el país. El gobierno holandés decidió ir del país y se ha exilio de sus principales puertas en la capitulada y el Reich alemán ahora controla su área principal. Buenas noticias. Buenas noticias. Ya está, ¿no? Esto nos lo quedamos. Voy a abrir una línea nueva de... De ropa. Una marca de ropa. ¿Qué nos falta? Antiaéreos. Remolcados. Antiaéreos. Ah, ¿no? Antiaéreos, perdón. Y este ahora, ¿por qué se pone así, loco? Yo no comprendo. Ahí. Y astilleros podemos poner más. Vamos a empezar a crear con disparo, yo que sé. Es que yo creo que la batalla naval está bastante perdida. Entonces siempre nos van a estar desembarcando, tío. Es que va a ser bastante coñazo. Tiene que estar pidiendo todo el rato, tío. Pero bueno, si va a haber que hacerlo, habrá que hacerlo. No hay otro. Esto lo hemos tomado ya. Vamos a intentar meter tropas en lo que les queda. Vale. Y hemos conseguido abrir un poco esto. ¿Cómo va el tema este? Destino de Grecia. Ah, no va mal. Nos falta Tomsteno, pero punta de pala. ¿Quién tiene mucho Tomsteno? Estados Unidos, creo. En teoría, Paraguay. Pero no hay truta comercial posible. Ok. Estos van a ser exterminados. Estos son los británicos. Investigación terminada. ¿Qué nos queda por aquí? 40. ¿Qué nos queda por esto ya? ¿Qué? Hay un montón de aviones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No son muchos días. No sea por esto, si no. Tenemos una british más infantilía motorizada. Que no hay mal que por bien no venga. Vale, y ahora ya nos tenemos que preparar. A ver, seguir defendiendo. Pero prepararnos para ir contra esta gente. ¿Qué ha quedado aquí? ¿Qué ha quedado aquí? Esto es holandés, ¿verdad? No sé por qué me dicen que ha capitulado a la zona holandesa. Si no es así. Si se han quedado en una provincia. Aunque igual es que la tenía Francia ya previamente. Es bastante probable. Ahora sin misión. Sí, yo quiero probar misión. Creo que me bombardéis Francia. ¿Qué está funcionando ahora? Ahora. ¿Puedo cerrarlo? Vale. F1. Vale. Llevamos todo esto. Entonces. Ahora el tema es reposicionarnos. Aquí estás. Vamos a crear un nuevo centro de mando. Y habría que crear uno. De frontera en todo esto. Pero no nos va a dejar. Grecia se mira. Grecia ha rechazado tontamente nuestra ayuda en la solución de sus disputas fronterizas. Debería haber visto cuál es la alternativa. Ganaste de tener enfoque en la objetivo de la guerra de Grecia. Entonces. Estamos en guerra con Grecia ahora. Está atacando desde Italia. ¿Qué es esto? What? Grecia, pero... ¿Le ha quedado guerra a Italia ya? ¿Sabes? Ah, pero ellos le quieren quitar Tessalia. Pero nosotros nos podemos quedar el resto. Aunque claro, Tessalia es su región más importante. Es un poco absurdo. Venga, vale. Podemos pillar la mitad del ejército. Oye, incluso es demasiado. Bueno, como sea. Vamos a moverlos ahí. Grecia se unen los aliados. Vale. Se fusionan las guerras. Normal. No sé qué pasa con el contrato aquel. Pero bueno. Estos no están muriendo. Ah, pues sí. Patrullas de caza. Se fusionan con mi temporal. Ahí creo que estoy haciendo algo de aquí. Que me falta Turquía. Títere. Esto, operación Wesenburg. ¿Qué significa esto? Noruega. Que sería conquistar Dinamarca y Noruega. Lo podemos hacer, pero prefiero ir primero a por los franceses, ¿no? Alrededor de Maginot. Espera, 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 espera. Me inutiliza lo otro. ¿Qué? Ah, no, se lo necesita es uno. Vale, vale. Podemos hacerlo después, supongo. Tensión mundial al 100%. Vamos, que creo que ha estallado ya la guerra. Ya me loco. Los italianos van bien en el sur. Tenemos casos pelicón. Luxemburgo. Y con los otros, con... Con Bélgica. Vamos a apuntar estos aquí. Luego, barraremos los... Los frentes y crearemos un globo. La Unión Soviética reclama a Besarabia. Después de concentrar fuerzas en la frontera rumana, la Unión Soviética emitió recientemente un último atón al gobierno de Bucarest para que Besarabia, que una vez formó parte del Imperio Ruso, sea puesto inmediatamente bajo su control. Rumanía ha declarado que no. Le queda más remedio que aceptar las exigencias soviéticas y ha retirado sus cuerdas de Besarabia. Podemos invitar a alguien a una facción que es... Lancieri Rumanía. Ah, es fascista. Había un golpe de estado, parece. Me alegro que debe negar a las Rumanía. Vale, hay que empezar a preparar aviones de transporte y paracaidistas. Así que vamos a ello. Reclutar y despegar... Paratroopers. Paratroopers. Si os fijáis, ubicación en Pomerania mismo. Hay yo que sé, de aquí mismo. Que no me deja. Aquí. Vale. Slavish Holstein. ¿Qué necesitan? Nada. Vale. Vamos a hacer bastantes. Vale. Necesitaremos aviones de transporte. A ver si los encontramos. Estaba haciendo, creo. Aviones de transporte. Sí, debemos tener. Sí, sí, debemos tener. Me faltaría petróleo, pero bueno. Vale. ¿Qué más? Una investigación. Algo de aviación. Tal vez podemos mejorar los aviones de transporte. Bombardero, caza, bombardeo naval, apoyo aéreo. Creo que no están aquí, seguramente. Vamos a mejorar los bombarderos tácticos. 57 días. Está muy bien. Ahora vamos a marcar los de objetivo. Espiarlo todo. Y bueno. Que empiecen cuando lleguen. Y nada. Nos vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Que está. Unos fragmentos de la batalla. De holandome. Chao.